Acá tenemos un ejercicio que la invitación es traducir lo que está en lenguaje verbal a un lenguaje matemático, buscar lo que están preguntando, tenemos allí ciertas opciones, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo de dos maneras diferentes, vamos a practicar el despeje en lo que son sistemas de ecuaciones, prácticalo tú también, pausa el video para que lo resolvas por ti mismo y luego empezamos nosotros para comparar, ¿ok? ¿Pausa? ¿Listo? Vamos a darle nosotros. Muy bien, la suma de dos números, sabemos que la suma de dos números es igual a 75. Dos números cualesquiera, vamos a llamarlo aquí A y B. Si tú sumas esos dos números sabemos que da 75. Llame A y B, tú puedes llamarlo XY como tú quieras. Ahora, si al mayor se le restan 9 octavos del menor, quedan con la misma cantidad. ¿Cómo? Sí. Sí. Atención, tienes que definir de los dos quién es el mayor. Entonces tú dices, bueno, si el mayor es A, si al mayor se le resta una cantidad, van a quedar iguales. Si al mayor se le resta 9 octavos del menor, que es el otro, repito, si al mayor se le resta 9 octavos del menor, quedan con igual cantidad de valores. El mayor quitándole esto queda igual al menor que es B. ¿Queda claro? Ahí está la traducción de las dos expresiones que tenemos allí en dos ecuaciones. Ahora bien, son dos números que sumados va a dar 75, hay uno que es mayor que el otro. La mitad de 75 da por ahí 37.5, ¿cierto? Si el mayor, y hay uno que es mayor y uno que es menor, los dos valores no son iguales, son 37.5 cada uno. Es decir que el menor tiene que ser menor, valga la redundancia, a 37.5. Mira las alternativas. Tenemos 51, 32, 24 y 16. 51 no puede ser, porque 51 sería un valor mayor de los dos, porque está por encima de la mitad de 75. Es decir que 51 se descarta como el menor, porque la pregunta es cuál es el menor, no cuál es el mayor. Pero también hay aquí un poquito de malicia, hay 51, 24. 51 más 24, si tú lo sumas, da 75. Te invito a que hagas la prueba. Si colocas 51 aquí y 24 aquí y sacas la cuenta, debería dar 24. Si eso es así, 51 y 24 son los números y la respuesta sería la C. Ese sería el mecanismo directo de traducir lo que está ahí y analizarlo, interpretarlo y utilizar las opciones. Esa es como la parte directa. Aquí vamos a resolver ahora el sistema de ecuaciones para que comparemos y comprobemos que es 24 la respuesta y que 51 sería el mayor, pero eso no es lo que nos están preguntando. ¿De acuerdo? Vamos acá. Mira lo que vamos a hacer. Aquí vamos a aplicar sustitución. De esta primera ecuación vamos a despejar el valor de A. Cuidado con esto, porque hay gente que dice, no, como yo quiero el menor valor, como yo quiero el menor valor que es B, voy a despejar B. No, si despejas B vas a obtener el otro valor que es A. Siempre que tú vayas a utilizar sustitución, despeja el que tú no quieres. El que no quieres es A, ese es el que vas a despejar. Mira que B pasaría restando y A queda igual a 75 menos B. A partir de allí, esta expresión es la que vamos a sustituir justo acá. ¿Cómo quedaría el asunto? Básicamente, al sustituir tendríamos el valor de A, que es 75 menos B. Ese es el valor de A que se le está restando. 9 octavos de B tiene que dar igual a B. Y aquí tenemos una ecuación de donde vamos a despejar el valor de B. ¿Recuerdas los videos de despeje de ecuaciones? Bueno, eso lo vamos a aplicar aquí. Atención. Este paréntesis que está acá, como aquí no hay nada multiplicando, ningún negativo que cambie el signo, ese paréntesis sin agrupación es innecesario. Mira que tienes un número acá y puros términos con B de este lado, del lado izquierdo, y hay una sola del lado derecho. Podemos mandar lo que tenga variable hacia allá. Mira que básicamente, voy a colocar aquí un momentico una rayita para separar nuestras ecuaciones. Vengo para acá, sería 75, ¿va a ser igual a quién? A la B que ya teníamos del lado derecho, esta B negativa va a pasar con signo positivo, y estos 9 octavos negativos pasan con signo positivo, 9 octavos de B. Aquí, B más B, son dos veces el valor de B que le está sumando 9 octavos de B. Y eso es igual a quién? A 75. Si tú quieres este 75 que está de este lado, pues colócalo ahora de este lado y ya. Si te gusta más tener los números de aquel lado. Aquí, 8 por 2, 16, más 9, 25, que haría 25B sobre 8. Si no lo quieres hacer de esa forma, el 2, para que esté dividido entre 8, aquí ese 2 lo podemos transformar como 16 octavos. Es decir, 8, que lo necesitamos acá, 2 por 8 aquí arriba daría 16. 16 entre 8 es el 2 que estaba. Mira que mismo denominador, tú puedes colocar básicamente el mismo denominador, 16 más 9, daría 25 veces el valor de B. ¿Ok? Entonces, esto que está aquí arribita, al final lo puedes transformar en 25 veces el valor de B sobre 8. El 8 que está dividiendo pasa a multiplicar y el 25 que está multiplicando pasa a dividir. Te invito a que no te pongas a pensar esto como si fuese 75 por 8, sacar la cuenta y luego entre 25. En aritmética hablamos del TFA. Te invito a que le eches un vistazo. 75 es 3 veces el 25, muchachos. 25, 25 y 25 es 75. Cuando eso lo multiplicas por el 8 y lo quieres dividir entre 25, ¿qué pasa con los 25? Se anulan. ¿Y qué nos queda? 3 por 8 que es igual a quién? A 24. Conclusión. Mira que el valor de B efectivamente es 24. Si el valor de B es 24, ¿cómo puedes calcular tú quién es A? Si esto es 24, 75 menos 24, que es el valor de A que sería 51. Acabamos de comprobar de que efectivamente los dos valores son 51 y 24. Y mira como básicamente haciendo el sistema de ecuaciones lo puedes resolver. Como te invité al principio, tú traduciendo el lenguaje verbal al lenguaje matemático, tú puedes agarrar de las opciones y probar. Si por ejemplo quieres probar con el 32, agarras el 32, agarras lo que le falta al 32 para que sea 75 y sería el mayor. Pruebas con esos dos valores aquí y debería cumplir la otra ecuación. Si no cumples, la descartas. Ahora vamos a comprobar que 51 y 24 cumplen con esto, ¿ok? Que fue lo que te dije al principio. Dijimos que A y B eran 51 y 24. Vamos a ver aquí. Atención. Si a 51 le restamos 9 octavos, el valor de B que es 24, eso debería dar 24. Vamos a ver si es verdad. 24 entre 8, 3. Por 9, 27. Si a 51 le restas 27, 51 menos 27. La pregunta es, ¿será 24? Tú dices, sí, sí es 24. Conclusión. Eso es cierto y esos son los dos valores. ¿Entendiste? Así es que tenías que hacer la prueba si querías comprobar con las alternativas. ¿Quedó claro? Nos vemos en el siguiente ejercicio. Chao.